Música del mundo como cuando yo quiero siento soy muy sincero soy como las gaviotas volando de muerto a muerto no sé que la vida es corta y así que también la veo en día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle un lugar a costa la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo no 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 x